Música Fui a la tumba de mi madre, ganas de llorar me dieron Como no había de llorar, me dio puro amor sincero Ella rezaba por mi, cuando estuve prisionero Música Tres meses no me miró, se le hicieron muchos años Música Música Las fiestas se celebraban, noche buena era ese día Música 24 de diciembre del 96 corría, el día estaba señalado El destino aparecía, acabaría con la vida De mi ser que más quería Música Las fiestas de navidad, a todos traen alegría Música A mi me trajo tristeza, ese memorable día Tan grande fue mi sorpresa, perder mi madre querida Música 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 Música